El 23% de los jueces españoles llamados a la huelga han secundado el paro de hoy. La cifra es menor que la de la convocatoria anterior, la de febrero, con un 35% de seguimiento. Son las dos únicas huelgas de la Judicatura en nuestro país, un hecho alegal, por lo que no se habían decretado servicios mínimos. Hoy el llamamiento a la huelga lo ha hecho la Asociación Profesional de la Magistratura, Unión Mayoritaria del Sector. Los jueces reclaman más personal y medios materiales para modernizar el sector y denuncian que no ha habido ninguna mejora desde la huelga anterior. Demandamos un pacto de Estado respecto a la Administración de Justicia e implicación de las comunidades autónomas. Paralelamente no existe previsión de incremento presupuestario en materia de medios materiales ni personales. En los juzgados hoy, a pesar del paro, ha habido normalidad. Los abogados destacaban que no han tenido problemas para desarrollar su trabajo.